Y van a tener enfrente ni más ni menos que al vigente campeón. En la edición 2019 se llevó la victoria el Español. Tenemos ya los jugadores titulares de ambos equipos. En el Español juegan con el 2 Joel Pallé, con el 6 Unai Fando, con el 7 Adrián Serrano, con el 9 Iván, 10 Aitor Torondel, 13 a 11 Gonzalo Besada, 13 Lucas Castro y 17 Jean-Jacques François. Solucionar en el siguiente. Ahora vamos a ver cómo empieza este encuentro entre el vigente campeón. El equipo Viguey supera evidentemente por cercanía en número y seguramente en decibelios a la catalana, pero también esperamos que esa afición catalana responda y anime a los suyos. Y vemos la primera ocasión, ese lanzado, pero no es que... En mando izquierda, con una barra de 3 del Celta. Es llamativo que las jugadoras de estrategia no están consiguiendo buenas finalizaciones. También es complejo trabajar con una multitud de cambios en la que cambias lanzadores y rematadores constantemente. Vimos, por ejemplo, en el partido del Depor, ese gol de córner, pero sí que es cierto, en 19 también vencieron 10 años antes, en 2009, en una edición en la que, por cierto, participó Pablo... ¡Ojo! Ese balón que no pudo bloquear el portero del Celta, pues un error que pudo significar ese primer gol, por fortuna para el Celta, todo quedó en un susto. Parece ser que vamos a ver que posiblemente se desnivele el partido de escuadra, ¿no? Entonces, quien sepa aprovechar esa máxima, pues será quien abra el resultado. El disparo ahora de Yago Barredo a las manos del portero del Espanyol, lo que decías, un partido muy igualado que puede... De las máximas de los comentaristas de fútbol, ¿no? El error, pequeños detalles, pues ahora mismo aquí se están produciendo una serie de pequeños detalles, demasiado continuados, para que salgan indemnes ambos conjuntos, ¿no? Alguien va a cometer un error y el contrario... Qué bien filtrado el balón ahora en posesión de Hugo. Ese lanzamiento se fue alto. Tenía la opción de pase, pero bueno, atreverse a probar también es fundamental, ¿no? El disparo de distancia media o distancia larga es un arte en el fútbol. Cada vez se efectúa menos, cada vez queremos asegurar. En el terreno de juego. A ver, Joaquín, ¿de qué es capaz de armar ese disparo? Se fue alto, balón para el Celta, que sacará de puerta. Ahora mismo el español está enseñando bastante más las uñas de lo que el Celta quiere, porque está robando balones en primero o en segundo pase de salida. Para... Español y Celta, veremos si lo rompe este disparo... Era el disparo de Iván Latif. Balón a córner. Pues por mi reloj tiempo... Fue en el 2017 cuando debutaba Oceanía con el Wellington Phoenix, aquí presente en... en este Arousa Fútbol 7, que continúa emocionante. Camino del primer minuto, segunda mitad. Español cero. Celta cero, recupera. El español que sale veloz a la contra. Ahí está Joel, que probó el disparo. Se fue a la... por la parte derecha. Directamente fuera. El disparo recupera. Siguen pasando los minutos aquí en Asenra. De momento no hay goles. Pero esto... podría cambiar y cambia ahora mismo. Gol, 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 gol... de Joel. Con ese disparo cruzado al que no llegó el portero del Celta. En el palo largo encontró ahí ese... ese hueco y dijo... le pego. Y ahí está. Es que lleva varias intentonas, ¿no? Tanto el español como este jugador en concreto. Entonces... Un cántico mítico del club Vigues. Ojo el ataque del español. El gran disparo. La intervención del portero celeste. Para dejar el peligro. Balón ahí en medio campo que recupera el Celta. Y en Jax. Con este... Español uno, Celta cero. Ojo, Joaquín. Qué bien se fue, qué golazo. Gol, 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 gol. Del español el segundo en este caso. Joaquín, un jugador que ya mencionábamos en la primera parte. Y en este minuto 10 de la segunda mitad abre hueco en ese marcador y pone el segundo. Disputa de balón. Terminó el partido entre Porto. Ojo, ojo, ese disparo del Celta probó Yago Barredo. Decía que terminó el partido entre el Porto y el Estrada. Victoria para el conjunto portugués. Y también comienza por banda derecha, corte de la defensa del español. Ojo, Joaquín. Se va del portero. Ha tenido mala fortuna en ese remate. La acción es muy buena. El balón parecía que se iba en largo. Pero llegó, se fue del portero. Lo hizo todo perfecto. Faltó el último detalle. Ha sido espectacular la acción entera, aunque no haya finalizado en gol. Ha sido un control y después la sangre fría de regatear al portero, aunque después el balón ayuda al palo. La verdad es que ha sido una acción de un jugador que nos está sorprendiendo muchísimo. De uno de los jugadores que en esta edición están llamados a marcar diferencias. Lo destacábamos en la primera parte y bien destacado. Porque ahora realmente en acciones como esta se ha visto.